Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a los 22 del año y 115 desde que comenzamos con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hoy día no va a estar la doctora Adela Juárez porque se ha excusado, tenía temas laborales que le impedían poder estar. Con esa excursa, sabiendo que ella no va a poder acompañarnos, vamos a proceder a la toma de lista. Señorita Secretaria General, sirva a pasar la lista del caso, por favor. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Jefe del Departamento de Tránsito de Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales, la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Ay, cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario, entonces damos por instalada esta sesión número 115. Y yo quería destacar algunas cosas, por ejemplo, que el día 3 de junio de este año, nuestra central de alerta Miraflores ha cumplido 10 años desde que se iniciaron sus operaciones. Y quisiera, pues, en ese aspecto pedir un reconocimiento con un fuerte aplauso. De otro lado, también una iniciativa muy positiva que se tomó de crear una cuenta a través del Twitter, es la cuenta arroba Miraflores24h. Ha cumplido también, o está cumpliendo el primero de julio, mejor dicho, un par de años de trabajo al servicio de la comunidad. Lo cual es también algo muy positivo. Tenemos más de 20.000 usuarios que nos siguen a través de esta cuenta. Lo cual, para nosotros, demuestra que este es un canal que efectivamente ha traído un buen resultado de comunicación. Es una de las maneras como nosotros estamos en contacto con las personas. Desde el inicio de la gestión, decidimos que una de las virtudes del gobierno tendría que ser la comunicación. En una situación de ambas direcciones. Aparte de los métodos tradicionales y convencionales que tenemos, también estamos utilizando las redes sociales. Y, sobre todo, una red social para el tema de seguridad ciudadana. Una cuenta de una red social para el tema de seguridad ciudadana. Eso, para nosotros, nos ha traído no solamente buenos resultados, sino que también hemos sido distinguidos en más de una oportunidad. Y reconocidos con la eficacia de esta cuenta, arroba Miraflores24h. Hoy vamos a tener también el informe del señor comisario de la Comisaría Central de Miraflores. El comandante Néstor Pita. Relacionado con el tema del plan cuadrante y cómo está funcionando aquí en el distrito. Tendremos también la exposición de los jefes de área. Cada uno de ellos va a hacer una exposición que está teniendo un poquito más de dinamismo con alguna exposición, con, digamos, diapositivas que van a servir para poder expresar más claramente lo que se está haciendo. Y yo quería resaltar que durante la semana se ha realizado una capacitación con un aproximado de 120 cambistas en el Centro Cultural Ricardo Palma, donde ha participado la Policía Nacional y el Serenazgo, para darles instrucciones y que los cambistas estén cada vez más protegidos. Ayer hemos visto en otro distrito que ha sucedido un hecho también que no lo queremos en Miraflores ni en ningún sitio de Lima en general. Y la verdad es que hay que proteger cada vez más a las personas. Y yo creo que de manera preventiva ha sido muy positiva la charla realizada durante la semana. Bien, dicho esto, yo voy a dejar instalada la sesión y por razones de trabajo voy a tener que salir. Si termino rápidamente la otra reunión me reintegraré con ustedes, pero si no va a continuar con estas cosas que tenemos nosotros como elementos de trabajo. Quiero aprovechar también para desear un saludo cariñoso a todos los padres en su día domingo y a los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana que son parte del gran trabajo de la Municipalidad. Los quiero invitar también para que se incorporen con nosotros y estén en la celebración que vamos a tener a las 10 y 45 de la mañana aquí en el Salón de Actos con los padres de la Municipalidad de Miraflores. Bien, dicho esto, le damos el uso de la palabra al Comandante Néstor Pita que va a hacer una exposición sobre el tema del Plan Cuadrante. Buenos días, señores, miembros del CODICET. Bueno, como ustedes ya conocen, estamos por el segundo mes del funcionamiento del Patrullaje Cuadrante Seguro. Estrategia dispuesto por el gobierno con la finalidad de prevenir, neutralizar y contrarrestar las incidencias delictivas en varias comisarías pilotos. Habiendo sido designado la comisaría, la jurisdicción de la comisaría de Miraflores con la comisaría de Barranco por la mayor afluencia de turistas, tanto extranjeros como nacionales que visitan Miraflores. Se nos dieron 20 puestos por turnos, de 7 de la mañana a 15 horas y de 15 horas a 23 horas. Lo que es el mes de junio, se ha captado solamente 42 efectivos policiales. 18 efectivos los días pares en la mañana, 8 efectivos los días pares en la tarde, 12 efectivos en la mañana los días impares y 4 efectivos los días impares en la tarde. Esto quiere decir que de los 20 puestos que corresponde al día par, en las mañanas estamos cubriendo 9 puestos, en la tarde 4. Los días impares en la mañana 6 puestos y los días en las tardes 2 puestos. Miraflores es un distrito donde no capta gente foránea, es decir, los policías van a trabajar en su día franco en cualquier distrito menos Miraflores. Y hay varias aristas para no venir acá. Bueno, eso yo me reservo de comentar eso. Pero hemos visto por conveniente subsanar esta deficiencia con el traslado del departamento motorizado de la DICTER-SUR-1 que actualmente funciona en San Isidro. Son 50 efectivos con 25 motos. Y ya se ha habilitado lo que es alojamiento, servicios higiénicos, el estacionamiento, el estanado en la comisaría y también la alimentación y vestuario para estos efectivos. La próxima semana, más tardar, ya debe... Esas motos deben estar trabajando dentro de la jurisdicción de Miraflores. Pero ojo, esas motocicletas son para toda la DICTER. Abarcan 12 comisarías. Pero el hecho de que estemos manejándolo internamente en Miraflores, por supuesto que por lo menos el 50% van a estar al servicio de Miraflores. Por cuadrantes. Ya ese manejo lo va a tener un capitán bajo la supervisión y control del que habla. Entonces, teniendo por lo menos 10, 12 motos en Miraflores, motos policiales en Miraflores, en pareja, por lo menos vamos a copar lo que es el patrullaje cuadrante seguro en los puestos que nos están faltando en estos momentos. Y esto es lo que puedo yo informar en el día de hoy. Veremos pues si en el mes de julio de repente se incrementa esto. Porque inicialmente yo pensaba que esto se iba a incrementar. Toda vez de que este servicio era servicio para el personal de Franco, pero exclusivamente para el plan cuadrante seguro. Pero sin embargo, los convenios con otras instituciones se han venido dando, por ejemplo en el SAT, por ejemplo con las municipalidades, por ejemplo con los bancos. Entonces, prácticamente el potencial humano que estaba dirigido para este plan cuadrante ya se ha diseminado para otras áreas. Esto, señor. Muchas gracias, comisario. Antes de proseguir con la reunión, quería darle la bienvenida al ex prefecto municipal de Foz de Iguazú, el señor Pablo MacDonald Guisi, que vino el día de ayer. Le comentamos que se llevaba a cabo este Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores y ha venido esta mañana muy interesado a ver cómo es que nosotros en Miraflores trabajamos el tema de la seguridad. Como usted lo ve, señor exalcalde, en este Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito, participan el alcalde, quien preside, pero ha tenido que salir a una reunión esta mañana, y también los miembros de la Policía Nacional, que no dependen directamente de la municipalidad, sino del Ministerio del Interior, pero existe en Miraflores esta armonía de trabajo conjunto con la Policía, y están presentes acá los dos comisarios, además de diferentes representantes de la Policía Nacional de otros estamentos. Incluso la Comisaría de la Mujer y la Familia de Lima Metropolitana participa de este comité distrital al ver el trabajo que se lleva a cabo en el distrito de Miraflores, así como la Policía de Tránsito, la División de Investigación Criminal del Distrito, el Jefe de los Bomberos, la Policía de Turismo, y además de representantes de la municipalidad como el Gerente de Desarrollo Humano, el Subgerente de Defensa Civil, está la Gobernadora del Distrito, dos representantes de los vecinos, el director del Hospital de Emergencias, que funciona en el distrito, de manera tal, el Jefe de los Bomberos, también lo dije, de manera tal que hay un trabajo conjunto, y todas las semanas desde que se ha iniciado esta gestión municipal en el año 2011, nos reunimos para llevar a cabo coordinaciones y acciones conjuntas, de manera tal que Miraflores está pues tomando el liderazgo respecto a los temas de seguridad ciudadana, no solo en la ciudad de Lima, sino en el país, gracias a este trabajo de coordinación con la Policía Nacional de nuestro país. Bienvenido nuevamente, señor McDonald. Para proseguir con esta reunión, le daría el uso de la palabra a los demás miembros de la Policía Nacional por si quieren hacer algún informe respecto a su trabajo de la última semana. No sé si el comisario de San Antonio quisiera tomar el uso de la palabra. Sí, ante todo, buenos días. Sí, efectivamente, para dar a conocer al comité distrital, de que la comisaría de San Antonio han sido afectados dos vehículos menores, dos motos, que se incrementan a la flota vehicular de la comisaría. Vamos a contar con cuatro vehículos más dos motos nuevas que van a servir también para el patrullaje, los operativos y agilicimiento de tránsito en caso de que se presenten alguna congestión vehicular. Se continúan con los operativos en forma permanente con personal de serenazgo, patrullaje integrado, operativos de motos lineales, lunas escurricidas durante el día y las tardes. También se han hecho importantes capturas durante la semana, como son sujetos Iglesias Barrientos por tocamientos indebidos y dos señoras que fueron intervenidas en el local de Buón por la modalidad de tenderas. Ellas fueron puestas a disposición a la fiscalía en calidad de tendidas porque el monto que están hurtando pasan el monto que es de una remuneración mínima militar. Eso es todo. Muchas gracias. No sé si... Sí, el comandante Córdoba de la Policía de Turismo. Muy buenos días. Para comunicar la Policía de Turismo a su vez del trabajo que realizamos propiamente la función, también venimos brindando diariamente realizando operativos conforme lo dispone el comando y los fines de semana los mega operativos que realizamos conforme a lo dispuesto por el Ministerio del Interior. A su vez, coincidentemente, es muy probable que en próximos días la Comisaría de Turismo Lima Sur pueda tener una unidad, un patrullero, vehículo patrullero también que posiblemente nos asignen la semana que viene. Esa es la promesa de la dirección. Estamos a esperas de ello. ¿Bien? Eso es todo por el momento. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. No sé si los demás miembros de la Policía. Sí, Guillermo Muñoz de la compañía Miraflores 28. Buenos días. Con todos los miembros del comité. Para comentarles que el día de ayer hicimos un... recibimos el apoyo de Defensa Civil atrás de Carlos Llerena con la unidad cisterna que estuvo estacionada todo el día en la estación en prevención de un incendio por la falta de agua que iba a haber el día de ayer. Adicionalmente, estamos ahorita fuera de servicio con la unidad de agua que nos está apoyando la municipalidad en la reparación. La unidad de rescate está supliendo el apoyo en caso de un incendio y estamos operativos en un 90%. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Sí, Coronel Vega. Buenos días. Con todos los integrantes del comité de seguridad ciudadana solamente para informar que el día domingo se va a dar instrucción a todos los trabajadores que hacen delivery de la empresa Pardo Chicken de acuerdo al convenio que se ha firmado con dicha empresa. se le va a dar temas de seguridad y el sistema de cómo se van a comunicar con nosotros o con la central de la alerta Miraflores en sus desplazamientos en los repartos de los productos que piden dicha empresa. Asimismo, se ha previsto en coordinación con la Policía Nacional todas las actividades de este fin de semana a fin de poder dar una cobertura adecuada de seguridad a los eventos. Eso es todo señor gerente municipal. Perfecto. Me parece que el alcalde ya mencionó este tema de la capacitación que se ha dado a los cambistas. Ayer ha habido un hecho delictivo relacionado con este tema con el retiro o cambio de dinero en un distrito vecino. Entonces es un tema que nos podría a nosotros también pasar. Hay que estar alertas tanto del personal de Serenajo como de la Policía Nacional para evitar que esto no suceda. Si alguien de este lado de la mesa quiere hacer el uso de la palabra señor Carrera. Buenos días con todos. Buenos días gerente municipal. Amigos todos. He escuchado atentamente las palabras de cada uno de ustedes. Felicito me enorgullece hoy día me lleno de satisfacción en primer lugar porque si es cierto lo que nuestro comisario de la comisaría de Miraflores indica las mejoras dentro de la comisaría para el personal. Sobre todo creo que acá está el representante de Defensa Civil sabíamos en el colapso total que estábamos y quería informarle eso a los vecinos. Mi gratitud mi felicitación también a ti Carmela sé que por ahí has estado con todos tus representantes vecinales de la comisaría. es hermosa hay que visitarla hay que visitar a nuestro comisario indicarle también los requerimientos de las diferentes zonas. A un amigo presente acá que lo conozco desde Alferez la época del Palacio por la labor de inteligencia que viene realizando he visto y quiero que felicita a su coronel porque veo que en un corto tiempo se ha estado viendo la investigación de un robo o asesinato a un cambista veo frutos rápidos y constantes eso es bueno porque eso da tranquilidad y sobre todo mi distrito el distrito de todos Miraflores es seguro. Sobre la capacitación que van a tener los de delivery una acotación que justamente yo lo he recogido de los vecinos y es bueno que usted lo haya manifestado mi coronel a raíz de que justo el día de ayer hemos intercambiado ideas con algunos vecinos son los motorizados sobre las reglas de tránsito sobre lo que están porque a veces por entregar el producto durante los 30 primeros minutos si no me acuerdo como la oferta acortan caminos acortan distancia entonces suelen usar no todos sino algunos como se dice contra el tráfico o las aceras y eso es muy peligroso también una de las ideas que planteo para todos nosotros es los caninos hay muchas personas es muy simpático es muy bonito por más chiquito o muy grande el can a veces salen a pasear sin correa yo he visto personalmente como a veces un canino se para enfrente de alguien y comienza a ladrarle y uno no sabe la reacción del canino ni tampoco del ser humano el ser humano es una persona racional el canino no entonces puede suceder cualquier desgracia entonces sería bueno volantear todo ¿no? volantear a la ciudad y con la sociedad protectora de animales ver la manera para poder poner avisos en todo en nuestro distrito eso era lo que mi pedido y lo que quería hacer la labor que ustedes vienen realizando acá en Miraflores muchas gracias gracias señor Carrera señora Segovia quería hacer uso de la palabra doctor Sergio Mesa gerente municipal miembro del comité para manifestarle el agradecimiento de parte de la coordinadora de la zona 11 y vecinos quienes han coordinado con el sugerente Armando Mendoza sobre tránsito manifestarle de que cuán importante es la comunicación como nos han cedido los celulares ellos han tratado de comunicarse y muy alegre y muy contentos decían los hemos tenido a los miembros de la municipalidad en nuestra zona para que ellos vean en el mismo lugar en el mismo sitio la problemática que tenemos me agradó de una manera especial escucharlas a ellas decir de que se han apersonado ayer y en el mismo sitio de los hechos han explicado cuál es su problema y es más les han dicho de que les van a solucionar el problema que han tenido en esa zona muchas gracias muchas gracias doctor contreras gerente de desarrollo humano buenos días a todos los miembros del comité para informar que el día de hoy estamos iniciando el programa defensores escolares que son básicamente capacitaciones que se da a grupos de escolares empezamos en el colegio americano para que puedan hacer llegar las denuncias que ellos puedan identificar dentro del colegio el caso de violencia bullying o algún tipo de problemas que puedan tener los alumnos entonces hoy día empezamos la capacitación tiene más o menos tres meses de duración vamos a tener una actividad también masiva con ellos en uno de los colegios para poder ver de qué manera esto también reditúa en mayor seguridad en el distrito muchas gracias perfecto gracias si no hay otra intervención entonces damos paso a la presentación de los jefes de área respecto a la situación de sus de sus zonas durante la semana por favor el jefe del área 1 el señor Peralta señor gerente municipal buenos días señor gerente señores miembros del comité de seguridad ciudad en el mirafuero buenos días vecinos que nos siguen a través del canal de mira tv buenos días durante la presente semana del 7 de junio al 13 de junio se continúan con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana con respecto a los colegios de la jurisdicción los puentes del distrito están a cargo de la brigada canina de lunes a domingos en el turno de 16 a 22 horas se continúan con los servicios especiales en las iglesias y templos del área 1 seguimos con el programa adiestrando mi mascota el domingo el domingo 9 de junio se ha se ha adiestrado a 107 canes y han asistido 150 vecinos logrando comentarios favorables a la gestión municipal durante este este programa adiestramiento a mi mascota se le emplea adiestramiento básico caminar juntos acudir al llamado corrección de llamados los hábitos agresión timidez socialización con respecto a las charlas he tenido una charla con los padres de familia del colegio Rebeca Carrión Cachot asistieron 50 padres de familia tratamos los siguientes temas seguridad en sus domicilios señales empleadas por los delincuentes uso de los servicios bancarios seguridad cuando transitan por las calles seguridad en su automóvil cómo evitar las extorsiones estafas y los teléfonos de seguridad ciudadana y de la comisaría del sector ahí ven ustedes las charlas las que hemos tratado el día 31 de mayo charlas de capacitación actualmente el área 1 está capacitando a los vigilantes particulares que pertenecen que pertenecen al área 1 he tenido seis charlas con estos vigilantes particulares a los cuales se les ha dado se les ha tocado las normas de vigilante particular ante y durante el servicio sus funciones procedimientos a seguir ante una eventualidad orientación sobre modalidad de estafas y también conocimientos de los teléfonos de seguridad ciudadana y de la policía nacional continúan las charlas esto aparte de las charlas aparte de las charlas que hemos tenido en conjunto con los vigilantes particulares también estamos dando charlas en el lugar de trabajo en el centro de trabajo de los vigilantes que por algún motivo no han podido concurrir al colegio al coliseo Mariano Bonilla sí operativo del área 1 continuamos con los operativos de construcción durante la presente semana hemos hecho tres operativos de construcción civil de los cuales hemos intervenido 43 obreros ahí se ve en coordinación con la policía nacional de los cuales no ha habido ninguna novedad sigue operativos continuamos con los operativos de construcción sigue operativos de motos lineales durante la presente semana hemos intervenido a 60 motos lineales en coordinación con la policía nacional de los cuales tampoco no ha habido ninguna novedad sigue este es el operativo que hacemos todos los días el operativo de lavadora de vehículos con su respectivo decomiso de baldes y utensilios utilizados para esta actividad operativos recicladores este operativo lo hacemos todos los días y hemos y también en coordinación con la comunidad de fiscalización de la municipalidad ese es el operativo que hacemos en conjunto con el serenajo de San Isidro lo hacemos los días jueves y viernes el viernes en la avenida Arequipa de Amburú de 22 a 01 y el día jueves en Galóbalo Gutiérrez de 10 a 12 horas y los días viernes también para conocimiento de los vecinos hacemos un operativo con la unidad de fiscalización a partir de las 12 del día hasta luego de la tarde ahí ven ustedes la foto del operativo con la unidad de fiscalización ese es el operativo tamborilleros es un trabajo que lo viene realizando el área 1 todos los domingos a partir de las 19 horas de tal manera que a las 20 horas no exista ningún tamborillero en dicho parque lo cual también tengo comentarios favorables de los vecinos ya que estos tamborilleros lo hemos prácticamente ya ha sido sacado del distrito seguimos actualmente este es un operativo acantilados ustedes se ven hay una foto la otra donde esta persona prácticamente se mete en estos huecos y se tapa con las piedras ¿no? para consumir sustancias alucinógenas ya hemos tenido esta semana estos operativos ¿no? y esta gente la hemos erradicado y hemos puesto a conocimiento la policía nacional esto señor gerente municipal brevemente es lo que ha hecho el área 1 durante la durante la presente semana hemos atendido cuatro quejas vecinales y constantemente hacerse la recomendación al personal de patrullaje y táctico del área 1 así como personal de brigada de playa a fin de que estén atentos durante el servicio para poder dar una buena atención al vecino previniendo actos delictivos que atenten contra la integridad o patrimonio de los vecinos se reitera a los serenos motorizados y a los choferes que la velocidad de patrullaje es de 15 a 20 kilómetros por hora es todo señor perfecto muchas gracias señor Peralta usted señor quiere hacer una pregunta señor Peralta tengo usted muy buenos días muy didáctica la exposición mis felicitaciones mediante el twitter me preguntan yo conozco este tema pero es una pregunta solución para el problema de los acantilados o sea está bien si efectivamente tenemos estas personas que duermen ahí casi las 24 horas hacen todas sus necesidades encima son personas que toman y son drogadictos la solución la pregunta es clausuramos ese orificio esa cueva que está ahí para la tranquilidad de los vecinos sé que están constantemente ahí está haciendo operativos ustedes asimismo las indicaciones que se le dan a los vigilantes precisas y concisas en qué consiste me vuelven a reiterar por favor ya señor Carrera con respecto a esos los huecos que usted ve en las playas continuamente los cerramos o sea el patrullaje constante lo cerramos y para que así estas personas no vuelvan a llegar a estos puntos con respecto a los vigilantes particulares los temas que tratamos actualmente he capacitado he capacitado a 166 vigilantes particulares y prueba de ello es que le he dado un certificado de participación en dicho cursillo los temas que hemos tratado es las normas de vigilante particular antes y durante el servicio cuáles son sus funciones los procedimientos que deben seguir ante cualquier eventualidad orientación sobre la movilidad de estafas las llamadas telefónicas o sea todo lo que está ocurriendo en el distrito se los digo a los vigilantes porque la información que nos dan ellos no va a servir para prevenir dicho acto delictivo y lógicamente yo tengo que comunicarle a la comisaría del sector para que como la institución policial encargada de esto tome la avería del caso es todo señor Carrera perfecto gracias el señor Valenzuela por favor denle dos señor gerente municipal señor emendor del comité de seguridad ciudadana tengo ustedes muy buenos días el área 2 del viernes 7 de junio el jueves 13 de junio a ver este avanza ha tenido una intervención el personal serenazgo observa que un sujeto se acercaba a la cabina de claro haciéndolo un seguimiento se percata que estaba manipulando las cabinas y sacando las monedas interceptándole en recabarra en compardo llegando a la unidad 5-5 con personal de la policía nacional identificando a esta persona como Gavin Gerberg de nacionalidad sudafricana actualmente vive en barranco fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores para las investigaciones correspondientes de referente a las ambulancias las dos ambulancias se encuentran operativa habiendo tenido un total de 90 intervenciones en el distrito de Miraflores se han atendido cuatro quejas vecinales de lunes 10 al jueves 13 de junio se han realizado tres operativos de construcción civil habiendo intervenido a 73 personas sin novedad como ustedes pueden apreciar ahí todos los días todos los días se continúa con los operativos contra la prostitución los operativos de recicladores operativos de motos lineales y operativos de levantar los cachaquitos esos cementos con un palo continuación estos son los operativos que se hacen todos los días en el área 2 a los taxistas dormitando así mismo se continúa con los servicios con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en las iglesias en los colegios en los puentes así mismo se continúa con el servicio de la unidad canina de 00 horas a 05 todos los días en la cuadra 1 de Shell y Diagonal antes antes como ustedes pueden ver así mismo el personal Segway continúa prestando servicios en todo el microcentro parques y malecones siguiente se continúa con la capacitación de los vigilantes particulares en el área 2 tenemos 389 vigilantes particulares de los cuales hasta el momento se han dado a 96 vigilantes particulares así mismo hay vigilantes que no pueden ir al local en este caso al local de seguridad ciudadana en la 5225 personal de serenazgo va personalmente y les da las indicaciones y las normas de seguridad así mismo se continúa con la erradicación de mendigo el comercio informal drogadicción operativa de lavores de vehículos operativos recicladores se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de surquillo y barranco sobre todo los días miércoles y viernes se continúa imponiendo las papeletas educativas a los vehículos mal estacionados y el personal de serenazgo y milaflores en todo momento se mantiene alerta y vigilante para un excelente servicio a la comunidad eso es todo señor gerente municipal muchas gracias señor Valenzuela señor Pinzaz por favor del área 3 gracias gracias muy buenos días señor gerente municipal señores integrantes del COISEC vecinos que nos siguen a través de MiraTV en el área 3 durante la presente semana hemos continuado con las disposiciones que nos da la gerencia de seguridad ciudadana respecto a los servicios en los colegios en las iglesias los días domingos y también en la bioferia los días sábados siguiente por favor en cuanto a los operativos de lavacarros también esos son diarios así como también el control de los recicladores y el comercio ambulatorio la siguiente la mendicidad que es perseguida para poderla erradicar así como los operativos que se hacen conjuntamente con la policía nacional recibimos siempre el apoyo de la comisaría de San Antonio y la policía de tránsito de Sur 1 respecto a los cambistas estamos también en trabajo coordinado con la comisaría de San Antonio que ha capacitado a los cambistas nosotros estamos supervisando y patrullando la zona donde están ellos para al detectar algún tipo de vehículo sospechoso presencia de personas sospechosas comunicar de inmediato a la comisaría de manera de que podamos evitar cualquier atentado contra ellos la subgerencia de seguridad ciudadana me ha enviado la relación de cambistas que los tenemos espadronados y estamos chequeando también que no haya presencia de personas ajenas al lugar que sean los que están trabajando en la zona en cuanto a los operativos de construcción civil se ha realizado uno paseo a la república 83 perdón 63 87 se intervino a 58 obreros sin novedad en el lugar siguiente respecto a las acciones meritorias el día lunes de la semana que está terminando el sereno de servicio en el centro comercial Aurora fue alertado por la jefa de seguridad de las tiendas de Aurora y se pudo evitar la fuga de dos tenderas que estaban llevándose consigo dos paquetes con secadores de cocina y latas de Nescafé por un promedio aproximado de mil soles en mercadería comunicamos de inmediato a la comisaría y llegaron al apoyo casi instantáneamente y fueron trasladados ahí la imagen indica el momento que están llegando ya la comisaría a las tenderas otra acción meritoria es la intervención del sereno Villagómez que estando patrullando justo con la frontera con el distrito de Surco pudo observar uno de madera en la calle Henry Kivet que es prácticamente el límite con el distrito de Surco y se trataba de un vehículo que se estaba incendiando y con el arrojo y la decisión que está caracterizando a todos los serenos del distrito de Miraflores cogió el extintor de su camioneta y procedió a apagar el fuego llegando a sofocarlo salvando de que este problema de la pérdida completa del vehículo la dueña del vehículo quedó completamente agradecida por esta acción eso ha sido después por encargo de la subgerencia también hemos realizado una coordinación con el párroco de la parroquia de Santa Rita de Casia para el día de mañana sábado a las 16 horas dar una charla aproximadamente a 100 adolescentes que están siendo preparados para la confirmación para darles charlas de seguridad personal y hablarles el tema de las fiestas semáforos que están causando problemas en la actual juventud y así mismo hemos tenido una coordinación con la DIROVE con el servicio de inteligencia con el comandante Carlos Vélez para que se inicien acciones de inteligencia en el distrito de Miraflores para evitar los robos de vehículos eso es todo señor presidente ok muchas gracias señor Pinzas si alguien tiene alguna pregunta algún comentario alguna intervención si señor Yerena subgerente de defensa civil doctor Sergio Mesa miembro del comité de seguridad ciudadana ten ante usted buenos días solamente para informar que el viernes último pasado asistimos a una exposición invitados por la embajada de Suiza también con la municipalidad de Lima y el ministerio de turismo lo relevante de este tema es que se dejó clara constancia de la capacidad de organización que el distrito de Miraflores tiene en relación a este tipo de comité se dejó clara constancia la capacidad en cuanto al trabajo que se viene desarrollando en función o con el objetivo de esclarecer o determinar o prevenir acciones delictivas y también trabajar en relación a una cultura de prevención en materia de sismo se dejó también clara constancia de los proyectos que se viene desarrollando como la entrega de la unidad de rescate al cuerpo general de bomberos y la próxima entrega en el mes de julio de la escalera telescópica el objetivo de la embajada de suiza era cautelar la vida y el patrimonio obviamente de los residentes suizos en la jurisdicción del distrito de Miraflores y cumplimos con el objetivo del trabajo que venimos desarrollando en este comité gracias muchas gracias señor Yerena si señor Montaldo en representación del jefe del departamento de tránsito del señor Montaldo en representación suya si si buenos días justo este en representación del comandante Montaldo jefe de la unidad de tránsito quería hacerle llegar a todos los integrantes del consejo y a todos los jefes de área la invitación específica para la celebración de los 447 años de creación de la unidad de tránsito sur 1 la misma que va a tener el día de mañana una ceremonia central en la sede ahí 28 de julio con la participación de las autoridades y tanto civiles como policiales entonces la invitación era para todos los integrantes del día de mañana a partir del día de la mañana gracias muchas gracias alguna otra intervención no si no hay otra intervención entonces damos por levantada la sesión del día de hoy así comisaria de la comisaría de la familia de Lima buenos días señores miembros del comité distrital señor Sergio Mesa gerente municipal antes de culminar esta reunión por decisión unánime de las integrantes de este CODISEC me han designado han designado a mi persona para hacer un paréntesis en esta reunión el día domingo es el día del padre y queremos hacerle llegar un saludo muy caluroso pedir a Dios que los bendiga a cada uno de ustedes a mi comando que está presente acá son padres son policías son padres que muchas veces descuidan la labor de padres en su hogar en su casa desearles un feliz día a ustedes también miembros del CODISEC al señor alcalde a los jefes de área y a cada uno de ustedes que Dios bendiga su hogar y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y un feliz día del padre muchas gracias señor Mesa muchas gracias capitán si no hay más intervenciones entonces damos por levantada la sesión del día de hoy correspondiente el 14 de junio y nos vemos el próximo viernes gracias y nos vemos el próximo viernes y nos vemos el próximo viernes